Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 18 de agosto del 2019. Solamente quería hacer algunas pequeñas puntualizaciones acerca del programa escolar de mejora continua. En especial, como ya lo vieron en el título, el diagnóstico. Ya sé que ya lo trabajaron, van a decir, maestro, ya llega tarde. Perfecto, nada más son pequeñas puntualizaciones. Y compartirles un ejemplo, porque al final, el diagnóstico lo van a seguir trabajando, lo van a seguir armando, ¿sale? Bien, la sesión 1 del consejo técnico se fue como todavía una reflexión. Ya en la sesión 2 tuvimos que haber llegado, tuvimos que haber, antes de irnos del consejo, tuvimos que haber elaborado el diagnóstico de la escuela. ¿Va alejado del diagnóstico que hace el docente? No, no tanto, porque es un complemento de todo. Es un complemento de evaluaciones internas, de evaluaciones externas, de lo que yo hago como docente, del conocimiento que tengo de los alumnos. Yo puedo decir, digo, si en algún momento llegaron a hacer un diagnóstico escolar en escuela del ciclo pasado, puedo decir cuántos estudiantes tengo de los diferentes ritmos, estilos y canales de aprendizaje, ¿no? Es decir, del 100% que teníamos, el 80% eran visuales, ¿no? Así podríamos armarlo. Lo que vengo a compartirles hoy es puntualizaciones y ejemplos. ¿De dónde sale realmente esta parte del diagnóstico? Y también les quiero mostrar otro dato. Miren, el diagnóstico nos ayuda, como cuando alguien va al doctor, para ver qué está funcionando bien, qué está funcionando mal, dónde tengo que reforzar, dónde tengo que tomar vitaminas y demás. Aquí es lo mismo. Son ocho ámbitos los que vamos a trabajar. Maestro, la convivencia viene, por supuesto. La convivencia no la hacen pasar por convivencia porque son aspectos que ya van de lleno. Es como no siempre en mi planeación llego y pongo salud al grupo. Es algo inherente a la función. Lo mismo es la convivencia. Y tiene que ver con todos estos elementos o con estos ocho ámbitos. De cada ámbito se nos hicieron preguntas. De esas preguntas nosotros teníamos que reflexionar y decir, ¿Cumplimos, no cumplimos? ¿Dónde están nuestras problemáticas? ¿Y qué nivel de prioridad les damos? Porque hicimos hasta una tablita que nos pedía cuáles eran como las acciones y en qué nivel de prioridad la encontramos esas acciones. Que se tenían que enumerar solamente del 1 al 3. Del 1 al 3 solamente eran esas acciones con el objetivo de saber cuál era ya prioritario atacar y cuál todavía podíamos dejarla al final o no era tan prioritario. Bien, aquí nos deja algo muy claro. El diagnóstico debe darse a conocer a toda la comunidad educativa a fin de verificar la información recabada, hacer los ajustes necesarios y además lograr una visión compartida que ayuda a dirigir los espacios hacia la escuela que queremos. No solamente eso, el diagnóstico va a quedar completo hasta nuestra siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar. Esta siguiente sesión es en octubre. Ahí ya el diagnóstico debe estar completo. ¿Por qué razón? Nos faltan datos. No sabemos cuántos alumnos de primer grado lleguen a ingresar a la escuela. No sabemos qué estilos, qué ritmos. O sea, todos los elementos que nos hagan falta podemos considerarlos todavía y después agregarlos a nuestro diagnóstico. Además que también tenemos que preguntarle a la comunidad educativa, padres de familia, vecinos, ¿qué otros aspectos ven o analizan que hacen falta en la escuela? Hasta considerando los ocho ámbitos podemos hacer una pequeña encuesta con una pregunta por ámbito, dependiendo de lo que ustedes hayan analizado en el Consejo Técnico y que los padres de familia nos digan que nos hacen falta y para ellos qué es prioridad atacar. Eso sería interesante porque eso va a reforzar mi diagnóstico. Recordemos algo. Esto debe ser muy importante. Este programa escolar de mejora continua tiene que ser distinto a lo que veníamos trabajando anteriormente. Ya nos están dejando que nosotros seamos más libres y que realmente colocamos cosas que sean reales y que afecten a mi escuela. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos lugares están vendiendo como todo el programa armado y digo, ¿cómo alguien puede vender ese programa si se supone nace de las necesidades de la escuela, del diagnóstico que a mí me afecta y de lo que nosotros como colectivo vemos como prioridad? No es lo mismo lo que yo considere que a la escuela de al lado, a lo mejor ellos, la parte del contexto no lo ven como una prioridad o la parte de las ausencias de los estudiantes no lo ven como una prioridad. Son muchos elementos que debemos de considerar. Tal vez en algunas lleguemos a empatar, pero esto no tiene que ser obligatorio. Entonces este diagnóstico nos debe de ayudar en eso. Recuerden compartirlo con la comunidad. ¿Cómo lo podrían hacer? Algunos recomiendan que en la entrada de la escuela pongan una lona o una pancarta donde vengan todos los elementos importantes. Obviamente no puedo compartir todo el diagnóstico porque recuerden que se tiene que hacer en prosa. Se tiene que escribir en prosa. No lo puedo compartir, pero sí puedo colocar aquellos aspectos donde hemos mejorado, donde nos falta por reforzar, algunos elementos para que la comunidad se entere de lo que estamos haciendo como escuela. Me gusta este programa, por supuesto, porque lo deja más real hacia la escuela y no nos están obligando a que sigamos algo en específico. Bien, hablemos del diagnóstico entonces y dónde están los ejemplos. Si alguien fue evaluado, si algún director fue evaluado en desempeño, en la evaluación de anterior gobierno, el desempeño del personal con funciones de dirección, recordarán que eso es uno de los elementos que les pedían, el diagnóstico de su escuela. Entonces, este manual, que era de la Coordinación Nacional, tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho. En la página 27, que solamente les voy a compartir esas páginas, digo, si lo quieren completo, está en la página de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, pero ahorita nos sirve solamente la parte del diagnóstico. Déjenme bajar un poco más. Aquí está. Vean. Aquí nos dice qué elementos iba a tener. De hecho, el plan de trabajo de gestión del directivo para hacer la evaluación tenía ciertos elementos que están retomando ahorita. Tenía la prioridad educativa, los objetivos, metas, ámbitos de gestión de trabajo. O sea, tampoco estamos tan despegados. El diagnóstico tiene contexto del centro escolar, características y necesidades de los alumnos del centro escolar, características de los ambientes de aprendizaje, convivencia escolar e inclusión y resultados de las evaluaciones internas y externas para la mejora escolar y el aprendizaje de los alumnos. Aquí está el diagnóstico. Vean. Por mucho, yo calculo que se tendrían que llevar unas tres cuartillas de su diagnóstico. Aquí, por ejemplo, falta mencionar, falta mencionar porque también está el personal docente en el diagnóstico. Tiene que ir todo lo de mi escuela. ¿Qué personal docente tengo? ¿Cuántos salones? ¿Cuántos estudiantes de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto? En caso de primaria, ¿cuántos maestros tienen carrera magisterial? ¿Cuántos maestros tienen maestría? ¿Cuántos maestros tienen doctorado? Todo eso debe estar en mi diagnóstico. Repito, algo que faltaría agregar aquí sería los ocho ámbitos. Por eso les voy a compartir más de un ejemplo. En este ejemplo ya nos hablan, nos ponen cómo está la situación en cada uno de los ámbitos. Ustedes tienen que poner cómo se va a trabajar este ámbito, en qué prioridad lo tienen, de qué manera pueden reforzar o atacar esa prioridad. Y que sea real, porque algunos he escuchado que ya van sobre la parte de las acciones y dicen que la meta, que el 100% de los estudiantes asista a la escuela. Híjoles, eso no es una meta real. Sabemos perfectamente que se pueden enfermar, que se cambian de casa, que no los den baja, que suceden situaciones alternas de la escuela y por lo tanto no vamos a lograr jamás esa meta. Si decimos que el 90% de los estudiantes, bueno, ya nos ayuda un poquito. Tengo este ejemplo. Tengo el ejemplo que les voy a compartir. Aquí abajo en la descripción está la liga. El ejemplo que viene, que era parte de la evaluación de desempeño. En verdad me gusta mucho esto. Para que complementen si les hace falta algo o que los pueda reforzar. Al final el diagnóstico es propio. No es que te haga falta algo porque nadie te lo va a evaluar, pero el objetivo es que esté lo más completo posible para que te ayudas a armar el programa. Este link se deja aquí abajo. Si tienes que ver el canal, el video en YouTube, recuerden que el canal se llama Soy Docente en caso de que seas nuevo. Soy Docente, así lo buscas en YouTube. Y la descripción del video está aquí abajo. También compartir es un tercer ejemplo. Se está compartiendo este formato en redes sociales, en Facebook en especial. Digo, yo les compartí uno que era en Excel. Este es en Word. También se los voy a dejar abajo. Y viene el ejemplo. Le digo, nada más faltaría agregar los ocho ámbitos. Esa parte de los ocho ámbitos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Hasta el momento no podríamos meter objetivos, metas, acciones y responsables. Eso no es parte del diagnóstico. Eso es parte del programa, del formato del programa. Porque aquí yo veo que ya alguien lo puso. Objetivos, no. Eso no va en el diagnóstico. En el diagnóstico solamente lo que vamos a considerar, atacar, lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que tenemos que reforzar. Solamente. Les voy a compartir tres ejemplos de diagnósticos. También les voy a compartir este formato. Y decirles que este programa escolar de mejora continua está siendo tomado de otro país, en especial de Colombia. Como sabemos, nos gusta copiar las cosas de otros países que funcionen. Y en Colombia, al parecer, sí les está funcionando, porque ellos llevan este formato. Vean, allá se llama Plan de Mejoras, Herramienta de Trabajo, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. E igual viene, es una guía muy breve, que te ayuda a identificar el área de mejora, detectar las principales causas del problema, a formular el objetivo, a seleccionar las acciones de mejora, realizar una planificación. En el caso de nosotros, es un formato, pero es una planeación. Seguimiento del Plan de Mejoras y Protocolo. Vean, es un archivo muy pequeño que encontré en la red. Repito, es de Colombia. Se parece muchísimo a lo que estamos trabajando, solamente que lo hicieron parte nuestro. Para que veamos que no hay nada nuevo con esto, solamente tenemos que decidir como escuela que vamos a hacer y cómo lo vamos a trabajar. Solamente eso. Todos los archivos los dejo en la descripción del video. Espero les sirvan muchísimo. Y ahorita en un ratito subo un detalle más acerca del programa escolar de mejora continua. ¿Sale? Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye. 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 Gracias.